Hola plebes, que tal, como estan? Felices nosotras de que nos acompañen una vez mas a otro video con las plebes Bueno en este video les queremos platicar, queremos que nos conozcamos, nos empecemos a conocer un poquito mas Sobre este video creamos una dinamica diferente, se trata sobre 20 cosas sobre nosotras Y como somos dos, vamos a decir cada una 10 y 10 Pero, 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 espérense Esta dinamica esta complicadisima, entonces les vamos a explicar como es Se trata de que vamos a decir 20 cosas de nosotras Wow, eso si es una genialidad No te lo esperabas? No, nunca Primera cosa, nuestro chocolate favorito Negro o blanco? A mi me gusta mas el chocolate negro Me gusta el que no esta negro negro, pero el que esta cafecito No, pero la pregunta era el chocolate negro o el chocolate blanco? El chocolate blanco Ok, tengo una pregunta, entonces en ingles seria dark chocolate? Dark chocolate or white chocolate Ah, entonces quiero cambiar de opinion No, no es cierto, me quedo con el negro No, no es cierto, me quedo con el negro Es que el negro esta muy Es que el negro esta muy Es que el chocolate negro esta muy negro Y el blanco esta muy blanco, a mi me gusta Si, fíjate Si las me gustan Es chocolate Segunda cosa Cantas en la ducha? Osea bañandote? Osea bañandote? Osea bañandote? Pero te puedo cantar ahorita ya No, 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 no Ok, yo tambien, yo canto en la ducha en ingles, en español, en francés Y bailo, si sale una de ritmo bailo, no mas que esta pequeña Y a veces pues no, no me salen muchos movimientos Pero si, tambien canto Cosa numero 3 Nuestro color favorito Ok, color favorito, eso me lo han preguntado muchas veces Creo que en otro video ya salio No tengo color favorito Yo estuve piense piense No tengo, todos me gustan Si tuvieras que escoger uno Si tuvieras que escoger uno, no se El mio es el navy blue Oh, esta bonito Es que todos estan bonitos No, porque yo no me pongo una rosita Yo no me pongo ropa rosita Ah, yo si tengo vestidos rositas El de mi que enseñe La mia de todos los angeles Cosa numero 4 Que no soportas Hay muchas cosas Ok, vamos a elegir una solamente A ver tu primero No soporto que la gente cuando le preguntan algo No sepa contestar No te creas Ok, algo que no soporto Que me recontrachoca Es estar viendo la televisión O una pelicula Más si estoy bien entretenida Y que la persona o llegue alguien Y te este platicando Y te interrumpa Y no me deje escuchar Lo que esta pasando No sepa A mi me choca que mis cejas Nunca me crezcan bien Las odio Ese problema lo tenemos muchas mujeres Cosa numero 5 Cosa numero 5 Es Porque es pobre Porque es pobre Y no le quise prestar Cosa numero 6 Cosa numero 6 6 6 Ok, ya Serie favorita ¿Cuál es tu serie favorita? Ay, yo tengo una serie favorita ahorita Ok, la diga yo la mi Ok, mi serie favorita Hasta la fecha Veo muchas Pero la que mas me gusta es Grey's Anatomy Sale, yo la mire en Netflix Netflix Grey's Anatomy ¿Anatomy? Y Netflix A todo lo que da La mire en Netflix Y me gusto mucho Mire, son 14 temporadas De mas de 20 capítulos Y la verdad que en serio Me gusto un montón Y luego se acabo y me quede bien triste Pero esa es mi favorita La recomiendo Mi serie favorita A mi no me gusta Estos Bueno, actualmente estoy mirando The Ag The Ag Me gusta The Ag The Goldbirds Modern Family Blackish No, hasta que vamos a tener toda la lista Trayme la pluma Trayme la pluma Wow Wow Sin comentarios A mi me gustaba Pikachu Oye, te miras muy bonito Masticando chicle Finísima persona No No Y luego si comparte No 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 Si yo no tengo que compartir Pero uno Así como ten Todo el mundo Y yo otro Salimos A mi me gustaban En mi tiempo se llamaba Yo miré esa caricatura del México Ya cuando llegué para acá No me llamó mucho la atención Porque es diferente cuando estás acostumbrado A un idioma Y luego llegas aquí Y te los cambian de idioma Y estás Ah, esa no le queda Entonces ¿Vos qué? De voz de todo De voz de voz Ok, continua Ah, eran los de Los chicos del barrio Se me hace Aquí se llama Kids Next Door Oye, Bob Esponja Ay, no es cierto A ella le encantaba Voz de esponja Ay, yo detesto Voz de esponja Por culpa de ella Porque todo el tiempo era Voz de esponja, voz de esponja Me la sabía la canjera en inglés Me la sabía en español A ver, cántatela A ver si es cierta No A ver A ver O sea Que voy a ganar Pues según tú andas diciendo Pero sí me lo sabía Y desafortunadamente Lo escuché mucho tiempo Hasta que dije yo No Me voy de aquí Me caso No manches ¿Qué? Pobrecita Se me pasó Por mi culpa Sí Cosa número 8 Ok, ese era el 10, ¿no? Lo más hice 8 eran 4 Ok Lluvia o sol Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma y... Ya, ya es verdad, ya Ok Ah... Yo sol Me gusta el sol Lluvia número 9 La colita se te mueve por la calle 19 ¿Dónde quisieras viajar? ¿A cualquier parte del mundo mundial? ¿Se habla de ese? Sí El mundo mundial de todo este mundo Oh, ok A mí me encantaría viajar... Tengo dos lugares Uno No No, es que... Entra como el otro personaje con el chicle En cambio, o sea... Cuando ustedes tengan la autoestima bajo porque no trae maquillaje y porque está la piel irritada Pónganse un chicle en la boca Y ya... Y ya... Así cambia Como la espuma Si sería en un lugar internacional Tendría que el oja... El oja ¿El oja? Tendría que elegir un lugar Me gustaría mucho ir a conocer PNF Pero hay otro lugar que también me gusta ya bastante conocer Que siempre le he dicho que es Tulum Está en México Y ese es uno de los lugares que me encantaría Yo también quisiera ir a Tulum Es algo que es bien fácil Like... No está caro y no sé por qué no lo hemos hecho Y... París ¡Ole güey güey! Tú dime, yo te enseño clases porque ya no hablan inglés Es puro Te aviento mi idea, señor Perran Barrio ¿Qué onda ese? Ah no, el barrio que yo tiro Yo no sé Cosa número 10 10 10... Ay, me tocó el número a mí Ok... Este es el número... El 10 O sea, el 10 es el 10 ¿Qué es lo que más nos gusta de hacer videos? Ay... 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 Me gusta... Grabarlos, ¿por qué no vamos a editarlos? Sí, me consta A mí lo que más me gusta de hacer videos es que lo podemos hacer al horario más conveniente para nosotras No es como... No es como... Otro trabajo Este lo elegimos nosotras El horario Esto es... El grabar videos es más como otro hobby Es como otro hobby Yeah Cosa número 11 11, 11, 11, 11, 11... Ay, qué osito alocado Nuestras... Fobia Morali Fobia... Ah... No es fobia Ok... Es terror Ok... Es fobia cuando... Como si te metes en un cuarto y no puedes... Ok... Bueno, yo le tengo miedo a los alacranes porque ya me picó uno Wow, eso es lo que le tengo miedo No sé si sea fobia... Pero sí le tengo mucho miedo Mi fobia es las alturas También Cosa número 12 Ok, la cosa número 12 es... Frase favorita ¿De qué? ¿De película? De película De película No, díguitos de película, dijiste Díguitos película Mira, regresamos Playback Playback Díguitos película de... Díguitos película de... ¿Ya ven? Díguitos película Ok... Frase... Una frase que a ti te gusta, que tú la digas, que la escuchaste... No sé, una frase Ok, comienzo yo Mi frase favorita No... No... Te... Rindas... Esa Ay... ¿Qué? ¿En cuánto lo has dicho? ¿En cuánto lo has dicho? No... La voy a explicar No, por eso no se puso maquillaje Porque sabe que Que así la traigo todo el tiempo Ríndase Ok, no te rindas es mi frase favorita A lo mejor yo no la digo Pero yo me la digo a mí misma Es una frase que yo digo No quiero ir a trabajar Madeline, no te rindas No me la cree Estoy haciendo ejercicio Y yo digo Ay no, no me la cuento Ah no Número 13 Lugar donde quisieras vivir Tu vejez En México ¿En qué parte de México? Probablemente en un pueblo pequeño Algo calmado Porque yo voy a estar viejita Ya no voy a querer ruido No voy a ir a mi hijo No No voy a reaccionar No, un pueblo bonito Y chiquito Y pintoresco Y así, no sé Como Puebla La ciudad de Puebla Ah, esa ciudad Un pueblo bonito Un pueblo bonito Bueno, yo quisiera en South Lake Tahoe Porque en el verano está bonito Y en el invierno está bonito Yo he ido en el invierno En el invierno me gusta Y en el verano me gusta Y así para que mis nietos Hijos y hijos y todos Me vayan a visitar En el verano Y en el invierno En el invierno te va mucho frío Porque vas a estar viejita Pongo el calentón Y la que me huele una greña Bueno Cosas número catorce 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 Comida favorita Me gusta 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 Curtido No me gusta Cebiche de camarón A mí no me ha andado Cebiche de camarón No No Es que ojo Cebiche de camarón Curtido Catorce Catorce Número quince Tormentas Te asustan O te gustan Me asustan ¿Por qué me me gusta la tormenta? No Me asusta No tiene que ser Esa la que se está aumentando En el aire No Tormentas Tormenta Acaban con todo Arremangan Todo macizo No No me gusta me da miedo a mi me gusta la lluvia una tormenta la lluvia era otra pregunta pero cuando me gusta cuando está así porque se me hace bien romántico que tiene romántico que esté la mena ahí no va a estar así es una tormenta pero no like storm no un huracán un huracán un huracán se escucho un huracán siempre tormenta nunca un huracán nunca sin huracán a mi me gusta cuando está lloviendo así mucho porque me imagino en el sillón de mi casa bien tapadita con un cafecito y una concha mirando la delicia una concha hazlo breve para la dieta es una pizza y mirando una good movie a mi si me gustan eso se imagina pero la realidad es que se va a trabajar no porque está lloviendo ok cuando llueve no trabajamos cosa número 16 que hay en las paredes de tu cuarto que hay de este cuarto o de mi cuarto de la casa de tu cuarto de la casa ese no es tu cuarto esta el router de esa esquina no tengo mucho y luego una cross en el medio de donde esta la cama y las telarañas y luego una cucaracha aquí acaba de pasar una esa es una mosca parada en la pared en la pared en la pared ya se acabó el rato en mi pared en las paredes de mi cuarto no recuerdo ni siquiera recuerdo si tengo dos de estos si saben veladoras se ponen veladoras para que en la pared pegadas vean que se pegan con un fierro y tal un vaso de cristal y la velador ahí no me acuerdo si lo tengo lo tenia pero ya no me acuerdo es que en mi cuarto lo uso nomas como para acostarme la verdad no no tenemos mucho detalle en eso vamos a la numero 17 donde nacimos yo comienzo o tu comienzo nacimos donde mismo somos hermanas las dos es verdad las dos nacimos en Culiacán Sinaloa México en una casa amarilla de dos pisos no es cierto yo nací en un hospital ella como era la ultima ya no alcanzo para el dinero pero yo como era la primera de lujo acuérdate que me pongo en el que no es de su casa es verdad es cierto no lo puedo negar ok Culiacán Sinaloa cosa numero 19 posición favorita para dormir panza 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 que? así boca abajo oh my god yo tambien boca abajo pero haz de cuenta que así pero lo voy a hacer un pie para acá y luego la mano para acá y luego el brazo aquí abajo de aquí como cuando el chavo le da su un tiro así estoy y luego un pie doblado así que abarca la mitad del de la cama y así estoy pero boca abajo boca abajo yo tambien boca abajo o sino de espaldas pero con el pie arriba de lo mar vamos a ver vamos a ver cosa numero 19 19 hay da miedo cual es la cosa preferida de la feria? la cosa preferida de la feria? la comida si no nos gusta ir a pasearnos nada no nos gusta ir a comer cosa numero 20 nuestro nombre completo ok mi nombre completo es Magali Madrigal Parra punto por que tanto asi? no se como que hablo voy asi como tum 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 el mio es elisabeth samano pero soy mas conocida como china olis y a mi me conocen mas como la guapa, la bonita, la simpática, la amable, la carismática la humilde, la sencilla, la bondadosa la humilde, la humilde, la sencilla, la bondadosa ya se que me choca ya, eso ya fue ya se que me choca que se me esta esponjando el cabello no pero eso ya eso es una de las cosas algo como la de miau como es? la virgen que esta cantando con el cabello asi la tigresa asco de la tigresa de la tigresa de la tigresa oh los tigreses miau ella dice miau si porque era una mosca para de la pared en la pared ya ahora cada que diga mosca ya no voy a decir en la pared en la pared en la pared ok amigos esto ha sido por hoy este video que les parecio? dejen en sus comentarios si son nuevos no olviden suscribirse activen la campanita roja que esta ahi para que les lleguen las notificaciones eso es todo nos vemos bye